Vale compañeros, estamos aquí debajo del níspero, estoy vaciando unos bidones de agua para que no críen los mosquitos, porque no quiero que críen los mosquitos, las larvas ni nada de eso, ¿vale? Estamos aquí al lado del níspero, ¿vale? Aquí están los nísperitos. Vamos, nos voy a enfocar a una luciérnara hembra, ¿vale? Pues la voy a enfocar para que veáis de qué se alimenta, ¿vale? Esa cosita negra, esa es una luciérnara hembra. Eso tiene una lucecita por detrás, aquí en el culín, atrás, por la parte de abajo, no quiero tocarla porque está comiendo, ¿vale? Tiene una luz para atraer a los machos de noche. Pero bueno, es que para verla tiene que ser de noche, si no, no se ve. Y se está alimentando de ese gacho de caracol, que no puede hacer nada, ¿eh? El caracol no puede hacer nada. ¿Veis? Es ley de vida, yo no puedo hacer nada con el... Además van bien porque se comen los caracoles. Los caracoles se comen la hierba y se comen los tomates y lo comen todo. Y yo no quiero... El ciclo de la vida es así. No puedo hacer más nada. La dejo comer, ¿vale? Tiene una luz atrás. El de noche se pone como panza arriba y se ve la luz, ¿vale? Y los machos que vuelan son atraídos por la luz de la hembra y luego ya por lo de siempre, ¿no? Pum, pum y luego a poner huevecitos, ¿vale? Bueno, espero que si alguno que no lo sabía, pues que lo sepa, ¿vale? Que la lucierna y la hembra se alimentan de caracoles.